Hola niños y bienvenidos otra vez a DCTC en Español El día de hoy les tengo un enorme huevo sorpresa de Play-Doh Pero esta vez con nuestro Minion Batman Así que vamos a empezar Ok, aquí vamos Y esta fue la primera sorpresa que se cayó Así que es la primera que voy a abrir Y es una bolsa sorpresa de las Tortugas Ninja Ya que adentro trae un llavero y también un rompecabezas Ok, en estos he encontrado a Miguel Ángel y a Leonardo Así que espero encontrar a los dos que me faltan Bueno, encontré a un nuevo personaje ¿Saben quién es? Se llama Shredder Y le falta un ojo ¿Lo ven? Tiene un poco de rosa aquí Oh, pobrecito Oh, entonces solo es una pieza de rompecabezas Parece que vemos unos pies ahí Y si le damos vuelta Shredder Llámame maestro Shredder He practicado los diferentes tipos de NINJITSU A lo largo de mi vida Y he llevado mis habilidades al nivel más alto Un viejo enemigo mío, Sprinter Está escondido en Nueva York Y ha entrenado unos ninjas Ya llegó el momento de visitarlos Y nada se interpondrá en mi revancha Nada Ok, tenemos muchas más sorpresas aquí Encontrar Y este es nuestro personaje Que es el cuarto de derecha a izquierda Se llama Mango Veamos esto que es Oh, son calcamonías Una piña pollito Y creo que los podemos poner en su vestido ¡Qué bonito es su vestido! Yo quiero un vestido así Y estas calcamonías de piecitos van en sus piernas Y eso va así Primero le tienes que poner las piernas a su vestido Luego las calcamonías de calcetines Y último detalle es la cabeza Y listo Tenemos a Mango Y ahora abramos esta cajita de Lego Es un juguete de Lego City O sea, Lego Ciudad Se mira muy muy divertido Me encanta armar estos Hora de armarlo Ok, les muestro esta pieza terminada Creo que esto tiene que ver con construcción Y luego este es un tipo de flor Hoja Planta que tiene encima Así que Sí Y este espacio de acá Es para que el ladrón Esconda su dinero Genial Tenía que encontrar un lugar Para esconder el dinero de la policía Y listo Luego nada más bajas esto de acá Y nadie se da cuenta que el dinero está ahí Ahí lo vamos a poner a un lado Y vamos a trabajar en el carro de policía Aquí está el carro de la policía Y guau Está increíble Me encanta esto Y en la parte de atrás Hay una pieza Que ahora ya sé que son Esposas Ahí están las luces de la policía Azul y rojo Y luces amarillas en frente Y algo gracioso sobre este policía Es que trae esta varilla Que es para serpientes Y en la punta de la varilla Hay una serpiente roja Así que no entiendo ¿Será que él está buscando al ladrón Y va a utilizar a la serpiente? ¿O anda capturando animales? No sé Es un poquito de lo común Después de abrir Del little spa shop o cositas súper hermosas como los ponies a algo de mascotas feas me gusta el diseño parece una lata de bebidas y nada más se destapa fácilmente si se los dije son súper súper feas son pegajosos y de goma se parecen a los mashems miren cómo saca su lengua y les hay algo verde la nariz y no sé por qué pero sus ojos están amarillos que miedo y nuestra otra más que está fea es una iguana si una iguana con unos ojos súper locos y una lengua azul ahora busquemos sus nombres y cada sección describe así que tenemos la pegajosa apestosa y peluda y luego atrás la más pegajosa la más asquerosa hogares asquerosos edición limitada y popo sorpresa súper asqueroso ok creo que este va a estar en la sección pegajosa tal vez o ahí está es red vial y está en la sección de los más asquerosos así que que ser todos somos nuestro cual más asqueroso y ahora este este parece que tiene muchas cosas pegajosas así que tal vez es en la sección pegajosa si se parece a este el no so great in ok busquemos nuestra siguiente sorpresa y tal vez sea algo más bonito bolsa sorpresa de la liga de la justicia chivis van a ser muy lindos oh wow encontramos a aquaman superman y flash me gusta este lindo aquaman estos son todos los personajes que puedes encontrar he encontrado muchos de estos he encontrado a cyborg a aquaman por supuesto flash el más rápido de todos aunque a veces se confunde con iron man pero iron man no salen estas sorpresas así que podemos estar seguras de que es flash no puedo esperar para ver que sigue wow oh bolsa sorpresa de la marca canex y es de super mario hay siete para coleccionar ay pero no hay princesa peach esa era mi favorita y nosotros encontramos a babom esta linda bombita una sorpresa más espero que sea algo muy bueno oh es una canasta de shopkins de la temporada 3 nuestro primer shopkins es espagueti el nombre tendrá algo que ver con espagueti ay está muy linda vamos a ver el otro y tenemos una manzana de caramelo los dos están muy lindos y ahora podemos ir a ver sus nombres el primero es neri espagueti círculo verde significa que es rara y ella se llama candy apple y tiene un círculo blanco lo cual significa que es común estos shopkins son muy lindos pero mi favorito creo que es neri espagueti ok niños estas van a ser todas las sorpresas para el video de hoy pero no olviden dejarme un comentario y decirme cual fue su sorpresa favorita creo que el mío tendrá que ser neri espagueti si les gustaría ver más videos divertidos como este no olviden dar deditos arriba esto fue DCTC en español hasta luego